10 meses. Yo creo que lo fundamental es que va a crecer Telefónica con una tarifa social, que es importantísimo. Y segundo, va a llegar a la mayoría de los distritos del territorio nacional. Si bien es cierto, he escuchado comentarios del mismo gerente o presidente del territorio de Telefónica decir que es muy dura las condiciones que le ha puesto el gobierno, yo creo que deberían haber sido mucho más duras, puesto que Telefónica hoy día prácticamente tiene más del 70, cerca del 70% del mercado en nuestro país. ¿Usted piensa lo mismo, señor? Bueno, yo pienso que en primer lugar lo que debemos hacer en este caso es pedirle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que nos dé mayores detalles de las condiciones en las que se va a renovar el contrato. Hasta ahora lo que tenemos son notas de prensa de maneras muy generales, pero es importante, por ejemplo, ver cuánto va a ser las inversiones. Se habla de 3 mil millones de soles, pero no se dice hasta ahora si dentro de esos 3 mil millones de soles está el tema relacionado del gasto por el uso del espacio radioeléctrico, que el Canon son aproximadamente 800 millones de dólares. Yo digo esto porque hace un año aproximadamente cuando vino el Ministro de España, él anunció que Telefónica se comprometía por 20 años adicionales a invertir 1.200 millones de dólares y de esos 1.200 millones de dólares se decía que 800 millones correspondía al uso del espacio radioeléctrico y por lo tanto la inversión en 20 años solamente sería 400 millones de dólares. Otro tema que a mí me preocupa es que cómo vamos a cuantificar. Se habla, se dice que son, por ejemplo, servicios gratuitos a colegios, a instituciones, pero no se dice cómo se va a fiscalizar. Bueno, el regulador tendría que hacerlo técnicamente, ¿no? El regulador, no necesariamente eso funciona el regulador, eso, porque el regulador tiene que ver el tema de las tarifas y la calidad de servicio, pero la cobertura también es cierto. Pero no, por ejemplo, a un colegio X le dan el servicio de Internet gratuito, pero cómo se va a cuantificar si el colegio ha utilizado ese uso de Internet. Por otro lado, que a mí también me preocupa, es en el tema de la velocidad. En la nota de prensa se habla que son 6 megabitios por segundo, que cada colegio se le puede dar, pero sin embargo, no se dice de que hay una competencia de 10 a 1. Acá en Lima, por ejemplo, cuando nos venden el servicio de Internet en nuestra casa, nos dicen que vendemos un mega al mes. No es un mega, porque competimos con otros 10 más. Al final solamente estamos recibiendo 100, 100 KB. En ese sentido, es de que yo pienso, por área de la transparencia, lo que tiene que hacerse es conocerse de manera exhaustiva. ¿En base a eso van a interpelar entonces? Yo ni el escano ha planteado la interpelación. Eso lo vamos a discutir en el interior de la bancada. Lo que sí yo creo que es urgente que el Ministro de Transportes y Comunicaciones, por diversos mecanismos que existen, ir a la Comisión de Transportes y Comunicaciones o presentarse él en la Comisión Permanente de manera voluntaria, a ampliar. Porque es necesario conocer todos los detalles. Yo, personalmente, me preocupa el tema de las tarifas, de la cobertura y el tema, sobre todo, de la velocidad, tema técnico. Señor, si un hombre esté de empresa y libre empresario, me parece sorprendente que respalde la tarifa social. Más aún cuando en el Perú la tarifa social, digamos, no existe. Ahí están las tarifas puestas a nivel del mercado. El mercado, de alguna manera, lo define. Más aún cuando en algunas zonas, y nos lo decía el expresidente de Ociptele, el señor Jiménez, más aún cuando va a haber competidores en algunas provincias, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar ahí con la tarifa social? ¿Los dos van a tenerla? Bueno, en primer lugar, sí respaldo la tarifa social, por más que sea empresario. Porque yo creo que todo empresario tiene responsabilidad social. Hoy día hablamos y chequeamos y vemos a nivel nacional la situación rural, especialmente, encontramos que hay pobreza y extrema pobreza. Entonces, definitivamente, para que llegue ahí los diferentes sistemas, hoy día, de telecomunicaciones, va a tener que ser un costo mucho más bajo. Si no, no le estaríamos dando ese ingreso que requiere hoy día esta persona de extrema pobreza para poder seguir avanzando en el tema de inclusión social. Porque el tema de inclusión social no solamente es de este gobierno. La gran transformación no solamente es de Ollantumala. La gran transformación la queremos todos los peruanos. La inclusión social la queremos todos los peruanos. Pero que realmente se dé una verdadera inclusión social. O sea, hay que tocar todos los sectores para que la inclusión social se dé a nuestro país. El primer tema es telecomunicación. Para mí, tiene que haber una tarifa social donde ellos puedan acceder a esto que nunca han tenido. Para ellos va a ser un gran adelanto. Le leo unas declaraciones de Alfredo Dagmer, expresidente de Ocina Armilla y Ocitel, que comentó, muy positivo haber logrado esto, pero con algunas restricciones. Dijo textualmente, está bien ayudar a los pobres, pero se debe tener en cuenta también que no se perjudique al usuario común o al flujo económico del mercado. Yo estoy de acuerdo. Por ayudar a los pobres no se va a perjudicar la parte de arriba. Pero también la de arriba tenemos que saber repartir. El que más tiene hoy día en las tarifas, por ejemplo, el que vamos de agua, de electricidad, paga más. Y el que menos tiene, paga menos. Es una realidad. No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y yo creo que esa es la forma de poder hoy día llevar este barco todos juntos vía hacia el desarrollo que el Perú tanto quiere. Correcto. Vámonos a... Nos abocamos entonces a otros temas. ¿Cuál va a ser la posición final de Acción Popular y de Fuerza 2011 con respecto a la revocatoria? Si no me decías, en el caso de Acción Popular. Bueno, nosotros en Acción Popular ya hace tiempo... Ya no a nivel de... Perdón, que lo interrumpen, no personal, sino a nivel de partido. ¿Cuál va a ser la posición de la organización? A nivel de partido ya hemos tomado una posición hace mucho tiempo. Incluso el comité político que preside el doctor Javier Alarrandini, en su momento analizamos y nosotros dijimos que no estábamos a favor de la revocatoria. Lo hicimos expresa, tanto a través de los dirigentes del partido y también a través del Congreso de la República, de los voceros, que en este momento estamos ahí. Nuestra posición se ha expresado a través de las bases de Lima. El comité ejecutivo de Lima en su momento también ha emitido ya un pronunciamiento. Por lo tanto, nosotros en Acción Popular consideramos que la revocatoria en estos casos no tiene ningún sustento. No tiene ningún sustento en el sentido, por ejemplo, no hay actos de corrupción que se hayan comprobado a la señora Susana Villarán. El tema está de que no hay motivos como para cortar una gestión como hasta ahora se viene dando. Y por lo tanto, consideramos que esto se ha convertido en un netamente político. Incluso en el tiempo no da la razón. ¿Pero van a poner a disposición, digamos, de esta campaña al aparato, a la infraestructura de acción popular, digámoslo así como lo está haciendo el APRA, en caso contrario o como Perú Posible lo ha mencionado? Bueno, nosotros eso lo estamos evaluando aún, pero sí, nosotros hemos hecho expresa a nuestra disposición que no estamos a favor de la revocatoria. Consideramos que se ha politizado, hay cosas oscuras, no se sabe los financistas cómo están financiando el sí. Por otro lado, nos preocupa que Alan García, el expresidente, haya salido a dar su opinión también a favor de la revocatoria. Ya la ha politizado. Si el APRA está detrás de eso, hay algo raro. Bueno, ¿y usted? Bueno, nosotros como partido nos han dejado la libertad que los militantes puedan decidir o a favor de la revocatoria o en contra de la revocatoria. Creo que es lo más justo, porque vivimos acá en Lima, y estamos aquí en Lima perennemente, y somos parte de estos 9 millones, sabemos si nuestra ciudad avanza o no avanza. Es una posición muy conveniente y muy cómoda, ¿no? No es cómoda. ¿Sí o no? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Yo, personalmente, yo como vecino de Lima, yo estoy a favor de la revocatoria. Y le voy a decir por qué. Primero, la revocatoria no estoy de acuerdo con el congresista de la Universidad Guevara. Es un acto político, netamente político. ¿Por qué es un acto netamente político? Al momento que se presenta la solicitud para la revocatoria, esta solicitud no tiene que ser legitimada, no tiene que ser comprobada. Si el pueblo le dio el poder a Susana Villar, el pueblo también se lo puede sacar. Basta de las 400 mil firmas. Yo no estoy de acuerdo que si bien ha sido Marco Tullo, otro señor Carlos Vidal, o quien haya levantado la bandera de la revocatoria, tenga algo que ver. O sea, es la libertad del ciudadano limeño que viene de iniciar la revocatoria, y si encuentran las firmas, hacerlo. Si me permite, eso es cierto. Todo el mundo tiene derecho a votar por el sí o por el no, pero usted mismo ha dicho que es un acto político, ¿no es cierto? Y ya los partidos políticos han dado su punto de vista respecto al sí o el no. El tema con los fujimoristas es que están dentro de la denuncia de estar detrás de la revocatoria, ¿no es cierto? Solidaridad Nacional, el APRA y el fujimorismo. En el tema personal, y yo quiero hablar acá del tema personal de Julio Agbo, yo he hecho varias visitas inopinadas. Por ejemplo, Mercado de la Pará. Yo me voy a los distritos de la Gran Lima, tú vas a los distritos de la Gran Lima, caminas por los diferentes distritos, especialmente Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, te van a decir, todos están a favor de la revocatoria, no hay obras. Y si vemos las obras que ha realizado, ¿cuál es una obra contundente realmente o relevante que ha hecho la Universidad de Lima a favor de los limeños? Yo no he visto ninguna, ninguna relevante. Tenemos dos años, y a dos años estamos a la mitad del periodo. Yo cuando escucho y dicen, Lima no debe paralizar, es un bonito lema, pero si para mí Lima ya está paralizado.